Eh... Actividades ¿Sabes? En plan... Creo que son de campamento Algunas son de campamento y las haces solo, otras las... Son de campamento y las haces con gente ¿Sabes? 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 pop vale a ver me pone que todavía que todavía no hice el agua no claro porque no ha comido escenado pero no ha comido claro esto quiere decir que me obliga a entrar por la mañana no 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 me quiere dejar que tener vida pues no voy por el puto vale pues voy a hacer las misión citas estas del campamento que supongo que haciendo estas misiones no un toce campamento te digo ahora es que es son son misiones ayer y c me da fondos para el campamento si 400 cuando lo voy a poner más el esto web todos los campamento están donde las misiones diarias ahí aparece Podemos mejorar algo, hacer algo, mejora de edificios, necesitamos más actividad, 6.000 actividad de locos. No pasa nada, eso lo suplementamos nosotros los dos, en verdad, en verdad, yo que de repente juego 6 horas diarias, y tu suplementas con Umi también, otra, si, 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 despite 64 horas. ¿Y, realmente no se cuántas? Por lo tanto, a lo mejor son 5 minutos, como, a lo mejor, ah. HAS alguna vez os vi, y cinco muy aparententeis, ¿me has de aflo, no? En la calle es lo mejor. No, perdón. Que mejoran la vivienda a nivel 5. Esperale. Míralo ahí a Eloy. Míralo. Uno aquí. Trabajando por el campamento. Y el líder ahí. Tojándose los huevos. Mucho exagero. No, 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 no. Un dramático de mierda. Vale, vale, vale. Ven. Ven. Que voy, eh. Que te meto el pito, eh. Ahí, güey. Ven. No, vale. A ver si nos ponemos golotón. No, vale. Te arrancamos. No, vale. No, no. No, vale. No. No, pero. O sea, por eso llego. Siempre. Ah, mira. Hoy ha cambiado la misión. Hoy he tenido que ir a otro sitio. O sea, ¿siempre tengo que ir primero a nuestro campamento? Sí. Y luego a otro sitio. Ahora he tenido que ir al faro. Ya, pero cada día entonces... Digo, entonces se hace más grande, no sé si se hace más grande, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Mmm. Lo que tú quieras, guapo. No sé si es el componente cuadrado. No sé si es que es el componente cuadrado. ¿Cómo? No sé si es el componente caro. No sé si es el componente. diarias y las misiones solo, te dan monedas de las de pago. ¿Las de oro? Sí. ¿O las NF? Pues lo tengo que emigrar, porque te dan de oro y de otras cosas. Ah, bueno. Te dan. La última recompensa te dan. 2.400 de plata, 60 de experiencia del pase, 2 componentes de localizador, 7 partículas de carburo de silicio, un metal raro, 1.250 de oro, planos de accesorios, paquetes avanzados de... en este caso planicie, y otros 100 puntos de reputación. No sé qué es, güey. Pero ahí está. La reputación. ¡Mira! La reputa. La reputa. Perdón. Te conviertes en reputa o algo. Sí, no sé, güey. No, pero las monedas de oro, ¿cuáles serán? Pues las monedas de oro. Ah, mira, lo que cosechas lo puedes vender por puntos de vivienda, güey Que para qué sirven Mi puta idea Pero ahí están Mi puta idea Oye, ¿por qué lo? Perdón Eh, deja la droga, pelo Pelo Pelo, ya está Deja la droga, pelo Que sí, pelo No, no Rollo súper triste Buena posada, tengo 91 monedas exploteadas Ah, creo Puedo comprar algo por 26 casi, no me acuerdo Creo que te... Dono Madela Y dono esto Y dono esto, ya que estoy Y want to play Incluiste objeto Y ya que estoy, dono esto ¿Pero donas dónde? Al campamento Ah, ¿se ponen las cosas en campamento, güey? Sí, porque solicitan suministros Ah, ¿y cómo se lo da, güey? Ah, orquídea del sol Una orquídea especial crece solo en el lago del sol Vale, pues voy al lago del sol ¿Dónde coño está el lago del sol? Eh, ¿dónde coño está el lago del sol? Sí Sí Ah, mira, aquí Lago del sol Yo he marcado un lugar Bueno, también te digo Es P.L.C. También me está pidiendo Tendón animal Se caza en planicias Y, eh, malaquita Malaquita creo que yo tenía Ah, pues Mira, ve No sé de alguna misión que tal Sí, no, yo tengo Pero sin procesar Ahora Ahora iré a casa Y a la malaquita procesada Yo tengo malaquita, güey ¿Has quedado procesada? Hombre, no pone sin procesal La diferencia es que tiene un candadito Si no está procesada O sea, si no está procesada Que tiene candadito Sí Ahí entonces no está procesada Claro, pues tienes que ir a casa Y en lo de las materias primas Lo procesas y ya está Ah, o sea Que esos son los candaditos Vale O sea, me estás diciendo En serio, güey Que es el nivel Te lo juro, güey Te lo juro Que es el nivel 31, güey Te lo juro No tenía ni pijas, güey Pero ni pijas, güey A ver Ah, ¿dónde está? Aquí está la vuelta Aquí van como tirares Sí, pero yo no puedo La malaquita no se quiere refinar Ah 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 Bueno Espérate Ah, sí No sé qué La mesa de elaboración ¿Qué coño se puede hacer con esto? ¿Qué coño se puede hacer con la malaquita, tío? Plan Hola Hola Ah, eh, lo que le pregunté antes a Kumien, cuando tú no estabas. Sí, ¿qué? ¿Hay algún tipo de almacén comunitario o algo parecido? Eh, pues... Estaría guapo, más que nada, para que os deje cosas de misiones posteriores, ¿sabes? Para evitar el momento, el momento para mí. ¡Has marcado un spot! A ver, cámara, comerciante, comedor, globo... Más que nada, porque... A ver, yo sé perfectamente que yo soy el más enfermo de todos, güey. ¡Has marcado un spot! Pues si no sé, güey. No tiene que saber su posición, ni mi posición es el tal enfermo. No, mi posición es que me voy a pegar un tío en los huevos. No, güey, los huevos no. Un molino de viento... Oye, ¿cómo se han conseguido las monedas de oro? Es de lo que estábamos hablando antes, güey. Con paciencia y salida. Eh, escúchame. La... Arriba a la derecha. Agenda. Dale. No la doy. ¿Ves que te pone un montón de nivelitos y actividad diaria y tal? Sí. Todos los días tienes que llegar a 100 de actividad diaria para que te den 1250 moneditas de oro. Que son un puñado, güey. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me duele la comecita. Va, tranqui, tranqui. Tengo cuatro, creo que necesito cinco. Eh, no se puede vender las cosas que tú tienes en el inventario. Creo que subiendo de nivel al nivel 30 desbloqueabas algo parecido. O sea, no sé si es vender o intercambiar. Eso es lo que no sé. Se desbloquea con las misiones de historia. ¿Sabes? Porque cuando conoces... ¿Tú has conocido ya a los chatarreros? Sí. Pues... Por el rollo. Hay uno que creo que te intercambia cosas. Bueno, a ver, no solo uno, pero tú me entiendes. No, no, no. Y con el tiempo puedes tener una cosa de reciclaje. O sea, porque mira, yo tengo ahora mismo una misión. ¿Vale? Que creo que es justamente lo que tú te estás refiriendo. Porque mira, a ver, tutorial. Eh... Banco de deconstrucción. Y elabora una mesa de descomposición de materiales. A ver, yo lo que quiero es hacer banderas para conseguir dinero, pero... ¿Banderas? ¿Cómo que banderas? ¿Ves? Ah, que os puedo... Os puedo pedir ayuda con esto. Puedo decir... ¡Gente, ayuda, wey! Vale, pues sí. Pues sí, me estoy haciendo esta misión yo solo, pero es para todos. Pues sí, me estoy haciendo esto. Sí, quisiera. Jajaja. Ay, ya para lo que me queda, la verdad es que la termino, ¿no? Jajaja. Sí, no, usaba, oiga, mames. Bueno, pues me voy a las planicias a la palmera lo que nos hace falta. Jajaja. O sea, marcha. Jajaja. Jajaja. Es que sea un buen capitán de este barco de roto. El otro... Sí. ¿Cómo tienes la deloga? Vale. Cuando la droga te pega fuerte. Necesito... Entonces... Ah, también te digo que ya he donado cinco de cinco, pero... Es que ya que estoy dono todo. Sí, básicamente. Y más hoy que son... O sea, la cosa es que ayer fui a hacerlo... Y no podía. Qué putada. Claro, ten en cuenta... Que... Que me estaba pidiendo Fresno, por ejemplo. Que eso se desbloquea en el nivel 30. Hoy. Ah, bueno. Soy nivel 30. Ayer era 28. No puedo ver el culo, te la he hecho. Ya, güey. Me lo dejas, güey. Me lo dejas salir en plan de... Solo estoy hablando contigo, güey. Sí, pues me lo dejas salir muy bien, güey. Y yo, pues, como comprenderás, no me voy a cajar. No, Dios mío. Te digo yo... Que je... Esto no está para abajo, no está para abajo. Vaya, he pescado algo. No, mames, pescase algo, güey. Sí, güey. Me estoy desfiado, güey. Me estoy equivocado de la cosa. No, la verdad es que me gusta pescar. Aguando, güey. Eso sabe, güey. Sí, güey. De vez en cuando pesco. Tengo malaquita. Tengo malaquita.